¿Qué es la presencia de la generadora de energía? Es un valor que tenía ya el hecho de tener la red de gas, el hecho de tener la red de alta tensión, bueno, ahora con la posibilidad de generación de energía. Es importante para Cañada de Gómez, pero por supuesto para todo lo que tiene que ver con el polo de la industria metalmecánica, que es las parejas y las rosas. Todo lo que tenía que ver con nuestro nuevo parque industrial y el posicionamiento de la posibilidad de atraer nuevas empresas y por supuesto más mano de obra a lo que es nuestra región. Así que bueno, contento de haber podido visitarla y la verdad es impactante, ¿no? Los datos técnicos se lo dan los muchachos, realmente es impactante. Y estamos hablando de una inversión en esta planta más o menos del orden de los 60, 70 millones de dólares. Lo que yo quería recalcar y agradecerle realmente el apoyo que recibimos de la municipalidad de Estela y de todos los funcionarios para poder hacernos las cosas más sencillas y poder llegar en los tiempos que queremos llegar para poder arrancar cuanto antes con la planta. Realmente fuimos muy bien recibidos, estamos trabajando en conjunto y creo que vamos a terminar en tiempo de informa como para poder hacer una inauguración en esto. ¿Cuándo sería? Los tiempos de arranque de planta estamos pensando en septiembre, en agosto, septiembre podemos estar arrancando la planta. Todo va a depender de cuando empecemos las pruebas, cómo nos surjan todos, si nos surjan inconvenientes, pero estaría dentro de los plazos previstos para, ¿cómo se llama? para la finalización. Así que bueno, si todo nos acompaña vamos a tratar de arrancar en esa fecha. La planta está instalada con 68 megas, con 64 efectivos. Van a arrancar probablemente con tres tipos de combustible, combustible gas es una alternativa, combustible líquido tenemos dos alternativas que puede ser fueloy o gasoy, de acuerdo a lo que determine justamente CAMESA cuando tenga la disponibilidad de los combustibles. Directamente van a trabajar en planta entre operación y mantenimiento de unas 25 personas, pero después lógicamente que indirectamente en la empresa que está en Rosario y demás, por mantenimiento y demás, hay otro tanto de gente. Aparte de los indirectos que van a ser para todo el tema de mantener todo esto en condiciones. Estamos en una etapa final de obra, estamos encarando todo lo que es terminaciones de obra, básicamente, y estamos empezando con una etapa de pre-commissioning, que es previo al arranque de la central, después de una etapa de commissioning. Bueno, tenemos un muy alto grado de avance en lo que hace a construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!